Para realizar sueños que haré, por donde pensar en como realizaré Tu tan lejano amor, lo único que sé, es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Desde que te vi, vida en vida perdí, en mi cabeza estás solo tú y nadie más Y me voy a pensar, que nunca me hacerás, de mí enamórate El día que te vi, te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor, dedicarme a ti, siquiera adiós El día que te vi, te enamores tú, voy a ver por fin, de una vez la luz Y me desearé de esta soledad, de esta virtud, de ese día que, que, que Desde que te vi, vida en vida perdí, en mi cabeza estás solo tú y nadie más Y me voy a pensar, que nunca me hacerás, de mí enamórate El día que te vi, te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor, dedicarme a ti, siquiera adiós El día que te vi, te enamores tú, voy a ver por fin, de una vez la luz Y me desearé de esta soledad, de esa virtud, de ese día que, que, que El día que te vi, te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor, dedicarme a ti, siquiera adiós El día que te vi, te enamores tú, voy a ver por fin, de una vez la luz Y me desearé de esta soledad, de esta virtud, de ese día que, que, que ¡Fuera! ¡Risa! ¡Ohh! Bátiles, 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 bátiles... ¡Nén! ¡Sí! Caminar sin ti, solo confundiéndome Caminar así, solo recordándote Con quien mi vida no me rendiré Para mi dolor, puñaladas en el corazón Para mi amor, lo imposible lo mejor Y mientras viva, yo te seguiré Contra mis ojos en el sol, buscándote No te puedo olvidar, poses en el mar Llamándote, donde quiera te vas Otra mis lágrimas del cielo Llorándote, tienes que regresar Soledad, valor, día a día solas son Agotar la fe, ya no hay nada que perder Seguiré soñando, que más a volver Para mi dolor, puñaladas en el corazón Para mi amor, lo imposible lo mejor Y mientras viva, yo te seguiré Contra mis ojos en el sol, buscándote No te puedo olvidar, poses en el mar Llamándote, donde quiera te vas Contra mis lágrimas del cielo Llorándote, tienes que regresar No, no ¡Besad! Contra mis ojos en el sol, buscándote No te puedo olvidar, poses en el mar Llamándote, donde quiera te vas Contra mis lágrimas del cielo Llorándote, tienes que regresar ¡Besad! ¡No, no, no! ¡Vamos con las manos! ¡Ey! Gracias por ver el video.